¿Qué pasa con el robo y desarme de automotor? Comisario Inspector, Marcelo Corvera, hay novedades referidas a un golpe a la modalidad de robo y desarme de automotor. Siguiendo la ruta del delito, empiezan con el robo del auto o la entrega del auto, lo llevan a Villa Esperanza para reducir el auto al nivel de chatarra. Los pedazos de auto no se venden por repuesto, los pedazos de auto se venden por kilo. Entonces, gente de la Villa lo transporta hasta una chatarrería o compactadora, digamos, casera que hay en la zona de Loma Hermosa y lo reducen a cubos de chatarra o de elementos para desguase, que dicen ellos. Entonces, esta ruta que tardó varios meses, la investigación estuvo a cargo del comisario Viltes, de la comisaría 11 Remedio Escalada, dio sus frutos y está siguiendo, dando todavía frutos y detenidos, porque la investigación es mucho más amplia y hay llamados telefónicos, entrecruzamientos de llamados que estamos siguiendo. Bueno, los vehículos son abandonados a la vera del río o del arroz de Morón, en la Villa Esperanza, ¿no es cierto?, como se puede apreciar, y el lugar donde los desarma y luego los prenden fuego. Las distintas partes son sacadas de la villa por en términos de coches particulares o carritos tirados por caballos y son llevadas a una chatarrería que está cercana a la villa, donde se procede a compactarla y a venderla luego por hierro, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos son dos procedimientos que se hicieron con distintos detenidos y buena cantidad de autopartes. Es una investigación que se viene llevando a cabo hace un tiempo y que ahora está rendiendo sus frutos. Es más, continúa la investigación porque esto no es lo último. Es constante el ir y venir de autopartes de ese lugar de gente que tiene participación mayor y menor en el desarmiento, igual a ser los coches. Son cinco detenidos, cuatro de ellos son los que cumplen la función de trasladar a las autopartes a la chatarrería y el propietario de la chatarrería que está en investigación porque las autopartes que llevan generalmente son chatarras y no tienen numeración identificatoria. El otro día cuando hicimos el allanamiento se encontró el bloque de un motor que sí tenía pibes de secuestro y que fue lo que dio lugar a la detención del sujeto. ¿Hubo alguna resistencia por parte de los individuos? No, no, ninguna. No, no, ninguna. No, no, ninguna.